Prenda linda Recordarás esta niña que te quería con delirio Y que en mi pecho solías olvidar tus amarguras Y que en mi pecho solías olvidar tus amarguras Eran los días de alegría Era Cruz Loma y Pachapanca Eran los días de alegría Era Cruz Loma y Pachapanca Era la vida que sonreía Que ahora me vive en mi mente Era la vida que sonreía Que ahora me vive en mi mente Escucha pues hay paisanita En este día de mi cantar Este cantar es igual Que termina tu paisanita Escucha pues hay paisanita En este día de mi cantar Este cantar es igual Que te brinda tu paisanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!